Vamos a hablar de estos cuatro pillos que están haciendo de las suyas en una calle de la localidad de Kennedy, plenamente identificados por las cámaras de seguridad, plenamente identificados por los conductores y estuvimos precisamente en ese punto del occidente de Bogotá para que ustedes vean y escuchen lo que está ocurriendo mientras que ustedes descansan. Este es el cruce de la delincuencia. Así es conocido por conductores y peatones la avenida Villavicencio a la altura de la localidad de Kennedy. La avenida Vía Villavicencio con la 86, otro acá llegando al portal Américas, también es un punto muy crítico. Cuatro jóvenes se tomaron este punto del occidente de la ciudad para hacer y deshacer en los cambios de semáforo. Los taxistas lo saben. Este semáforo demora bastante, entonces la oportunidad del sector es como un poquito bien pesada. Y acá pueden llegar a cualquier persona armados y después de que lleguen armados a la hora de la mañana, una 10, 11 de la noche es complicadísimo. Como ven, es una de las vías más amplias que tiene la localidad de Kennedy. Dicen las víctimas que los ladrones no solo operan por la calle y por la carrera, sino en los 2, 4, 6, 8 sentidos que tiene la vía. Según los habitantes del barrio El Amparo, los ladrones viven en la zona. Al parecer hay un campanero que se mueve en cada una de las esquinas para verificar que la policía no se acerque. En una noche pueden robar hasta 5 vehículos y en las últimas horas atracaron a los pasajeros de un bus del SITP. La presencia de la policía en las noches, muy poca. Dicen que los cuatro jóvenes delincuentes se subieron al bus con armas de fuego, atracaron a cuatro pasajeros y luego escaparon como lo hicieron en el video grabado por uno de los televidentes de Noticias Caracol. En el robo de anoche, los afectados no denunciaron por ser cuantías mínimas, ellos prefieren seguir su ruta. Los ciudadanos exigen seguridad en el sector, ya que es uno de los puntos obligados para la llegada al Portal de las Américas y la localidad de Bosca.